En esta parte es necesario hacer una especie de visualización de dónde estamos parados. En el 2010, ya cuando se toma conciencia de que Stefani no se va a hacer cargo de la fábrica, que hay 60 familias en la calle, que efectivamente esos millones de pesos que ellos necesitaban, supuestamente, tenían que ver con reactivar la fábrica, no con pagar lo adeudado. Pero imagínense que hasta llegaron a pagarle con cerámicos a los obreros de Stefani. Obreros que, por otra parte, como nos están relatando los compañeros de Stefani, venían de una precarización incluso en su vida, porque hay gente que, en algunos casos, ni siquiera tenía escuela primaria. Todo este tipo de actos delictivos, que en realidad pareciera estar beneficiados por el Estado, tanto provincial como municipal, tienen su correlato en un detalle que a mí me parece fastuoso, peligrosamente inmoral. ¿Cómo puede ser que a Stefani, a don Stefani, sí le iban a dar la plata? ¿Y cómo puede ser que los obreros ponen en marcha la fábrica después de siete meses sin cobrar sueldos y no les dan la plata? ¿Para quién responde el Estado? ¿A quién cuida el Estado? ¿A los empresarios, me pregunto? Bueno, fue en diciembre que ya veníamos mal y ya en diciembre directamente no nos pagaron nuestro sueldo. El último mes que cobramos fue en octubre, y a partir de ahí ya en noviembre ya no llegamos, y diciembre mucho menos, aguinaldo, nada de eso. Ahí nos encontramos con que los señores ya se iban, se llevaron todo, vaciaron la empresa, y ya se fueron y nos dejaron ahí. Se la llamó muchas veces, la convocamos que me diera, que nos diera una solución, le buscamos por todos los medios políticos, fuimos a la intendencia, venimos acá a Neuquén a ver a la gente de Neuquén, de provincia, nada. Ellos estuvieron en un momento, le daban 1.400.000 pesos, pero a la empresa, cuando se trató de que venimos a hablar acá, se la daban a la empresa, le daban 1.400.000. Pero después como la empresa empezó a decir que no, que no querían, que no querían, no querían llegar a un arreglo, entonces ellos se hicieron a un lado, pasaron por nosotros, en nuestra cara, los 1.400.000, pero para los trabajadores no era, porque ahí, bueno, tomamos la decisión de que ya veíamos que la empresa no venía, los gobiernos se hicieron a un lado, venimos muchas veces, golpeamos las puertas del municipio, y nunca nos quisieron atender, a pesar de que nos veían tirados en la ruta, en un tiempo de verano, a todo sol, en invierno, que ya después vino la nieve, vino el agua, todos, estábamos ahí metidos, todos tirados ahí, sin ninguna ayuda de ningún tipo, solamente la ciudad de Petro del Cobón, Neuquén, que nos mandaban de acá. La mayoría de los trabajadores de empresas recuperadas no vienen de luchas anteriores. La situación de ocupar y resistir es un aprendizaje nunca imaginado en su historia subjetiva. Y ellos decían que con un millón o tres millones de pesos podían reactivar la fábrica. Nosotros les demostramos que no necesitamos ni un millón ni doscientos mil pesos, nada. Un día dijimos, bueno, la ponemos en marcha, lo entramos adentro y se puso en marcha, se puso a producir. Y no necesitamos el dinero que ellos le decían a la provincia que les diera para poderla poner en marcha. Pero ni así el gobierno provincial y el gobierno de la ciudad de Petro del Cobón nos dio el dinero, porque ellos tenían la oportunidad de comprarlos el material que nosotros estábamos fabricando, comprarlo y ya que le daban el millón cuatrocientos a los Estefani, ¿por qué no dárselo a los obreros de Petro del Cobón, que vivíamos ahí, que se nos veía ahí, y que nosotros les íbamos a entregar el material? No, ellos decidieron levantar el millón cuatrocientos y nunca aportarlo. Nos dejaron tirados ahí. Por ahora no ha hecho ninguna compra ni una oferta y eso que le hemos estado diciendo en todas las radios, en todos los canales, que tenemos material y que si ellos quieren comprar se lo entregamos, ni siquiera se lo vamos a quedar debiendo como se lo quedó debiendo Estefani a los gobiernos que le dieron dinero, le dieron millones de dinero, de dólares, y en ningún momento le han devuelto ese dinero. En cambio los trabajadores que con mucha dignidad que tenemos, estamos fabricando y lo vamos a entregar el material si ellos nos vienen a comprar. Y eso es lo que le recalcamos siempre, que nosotros buscamos un lugar digno, nuestro trabajo es digno, no le hacemos mal a nadie, no queríamos estar en la ruta pidiendo la moneda, por eso tomamos la fábrica y empezamos a fabricar los cerámicos. Ahí la historia, ahí la visión y que quede este testimonio. Pase lo que pase el domingo, pase lo que pase si se vota a favor o en contra, esto va a quedar, esta historia se está haciendo, y esto es lo que nosotros podemos mostrarle a los que vengan más adelante, a nuestros hijos, a nuestras historias que continúen, cuando Cartago incluso no esté más, que se peleaba por mantener la fuente de trabajo y que se pelea por la dignidad. La frase es directa y constante, yo no le robo a nadie, yo quiero trabajar. Una pausa y seguimos acá en Cablevisión con más Cartago. No es ninguna novedad, pero yo creo que hay que contarlo, mientras estamos pasando estos cuartos de final, mientras estamos es una decisión un poco fuerte contártelo, porque de alguna manera forma parte de la política mundial hoy. Se está preparando la guerra contra Irán. Se está hablando incluso de que antes de que termine el mundial, alguna lluvia de misiles de alguna parte de esta famosa embarcación iraní que va a ser inspeccionada de manera ilegal por la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, va a desatar una guerra allá por el canal de Suez que indefectiblemente va a tener ribetes nucleares. ¿Estoy diciendo pavadas? Se sabe que el 18 de junio atravesaron, por lo menos en los testimonios fotográficos, más de seis portaaviones en el canal de Suez, sin hablar de los submarinos nucleares. Hay aires de guerra en Medio Oriente. Que esto no nos agarre desprevenido. Seguimos con la historia de Estefani. ¿Hacia dónde va la dignidad si no es precisamente hacia ese referéndum en donde la gente va a contarle a la gente qué piensa hacer con la fábrica de los Estefani? Y ahora en el 2010, cuando nosotros entramos en el último, empezamos en el 2009, en el 2009, y llegamos a esto que tenemos hoy, que en un conflicto muy largo, muy duro, donde nosotros todavía teníamos el hecho de trabajar e irnos a la casa. Ahora un poquito mejor, porque ya sabíamos lo que era vacacionar, lo que era vivir en familia, porque gracias a Dios, los hijos de todos los trabajadores que no sabían leer ni escribir, hoy pueden ser profesionales. Cuando esas personas, esos obreros, que lo único que sabían era agachar la cabeza y trabajar, aprendieron eso. Después ya hoy, los mismos, los mismos que antes decían, yo trabajo, dame lo que quieras y vamos a seguir trabajando, dijeron, no. Acá nos plantamos y vamos a reclamar lo nuestro. La plata no se regala. La fábrica recuperada también opera en el espacio público, abre sus puertas para convivir en ella. La comunidad la hace propia y es una realidad para reivindicar. Yo como trabajadora, como mujer, como madre trabajadora, que desde los ocho años que estoy trabajando, que jamás dejé de trabajar, le diría a la madre o a la esposa, a la señora que está en su casa, que nos apoye, porque nosotros queremos trabajar, no queremos ser vagos ni subsidiados, queremos trabajar dignamente, queremos nuestra fuente de trabajo para poder salir adelante con nuestro hogar y seguir criando a nuestros hijos, los que tenemos. Esperemos que ahora, el 4 de julio, nos den la oportunidad, la gente, el pueblo de Cutralcó, nos den la oportunidad de poder estar legalmente, tener una fuente de trabajo digna y poderle pagar a todo aquel que nos da la luz o que nos da el gas, poder pagarles a todos. No sé lo que hizo Estefani, usar el pueblo de Cutralcó para llevarse toda su ganancia y dejar las deudas que le dejó a Gas del Estado y a Copelco que a esa gente le quedó una deuda grandísima. Y estos señores se fueron y no les pagaron. Y ahora tienen un montón de obreros que están dispuestos a trabajar y a luchar para poderles llevar a ellos su dinero que les corresponde porque ellos nos dan un beneficio de que es la luz y el gas para poder nosotros fabricar los cerámicos. Pensaba en la cantidad de gente que de alguna manera no se entera de estos conflictos porque pueden afectar a algún dueño de medios. Entonces, esa noticia nos sale. ¿Ustedes se enteraron de la huelga de los trabajadores del casino? ¿A quién afectaba que eso saliera en los medios? Se ve que sí, que afecta. Entonces, imagínense cómo puede afectar hoy por hoy que haya este silencio mediático sobre la fábrica Estefani. Nadie se pregunta por qué los Estefani no son llamados, aunque sea a declarar, a contar qué hicieron con todo este dinero. ¿Cómo pueden ellos despedirse tranquilamente de la fábrica y decir, esto no va más? El 4 de julio está esa oportunidad. Y si así las cosas no salieran bien, la historia es innegable. Están los que roban y están los que trabajan. Ya venimos con más Cartago acá en Cablevisión. Cablevisión.